Las rústicas cabañas admite mascotas y se encuentra en Las Rabonas. Mina Clavero está a 17 kilómetros. Además, proporciona aparcamiento privado gratuito. El alojamiento dispone de aire acondicionado y televisión por cable. Algunos alojamientos incluyen zona de estar y diagonal o terraza, mientras que la zona de cocina cuenta con microondas y nevera. El baño es privado e incluye artículos de aseo gratuitos. Las rústicas cabañas ofrece piscina al aire libre. Hay servicio de entrega de comestibles y almuerzos para llevar disponibles bajo petición. El establecimiento cuenta con mesa de ping pong y la zona es ideal para montar a caballo, practicar ciclismo y pescar. Villa General Belgrano está a 41 kilómetros de las rústicas cabañas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.